Qué lindo poder estar en la casa del Señor y el tremendo privilegio de compartir su palabra. Ahí suena un celular. Vamos a aprovechar de revisar todo nuestro celular y ponerlo en silencio. Si no, tiene que responderlo en altavoz y que escuchemos todo. Porque nos vamos a quedar con la intriga, ¿cierto? No, no es broma. Pero sí, aproveche de revisarlo y de ponerlo en silencio. Y pasa que cuando nos suena, uno no encuentra o se le olvidó o no sabe y parece que cobra vida el celular y salta y lo que menos uno puede hacer es apagarlo. Y toda la gente te mira así con cara de apague el celular. Así que aproveche de hacerlo. Hoy día quiero compartir con ustedes un pasaje que estaba pensando en la mañana que he predicado tantas veces en mi vida de este pasaje bíblico. Pero tantas veces y sigue enseñándome. Y sigue guiándome y sigue llenándome. Así que lo quiero compartir con ustedes. Filipenses 13. Y vamos a leer tres versículos ahí. El 12, el 13 y el 14. Pero nos centramos principalmente en el 13. Pero para que tenga sentido vamos a leer los tres. Lo voy a leer en la Reina Valera. En la versión tradicional. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Quiero leerlo también en la nueva traducción viviente. La idea es que nos aprendamos el pasaje por lo menos. Así que la idea es de que usted quede ahí para que usted lo esté leyendo. Dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Y me gusta esa versión porque lo explica un poquito más. ¿Qué explica un poquito más? Explica que Pablo está usando una comparación de la vida cristiana y de la relación con Cristo o de la relación que él tiene con Cristo. Lo compara con una carrera. ¿Y cómo corremos esa carrera? Y este es un tema que me bendijo mucho todo el año pasado y que parece que lo va a seguir haciendo este año. Y lo compartí al final de año con el grupo de las pastoras que yo tengo. Pensé que lo había escrito, pero no lo había escrito. Lo escribí recién ayer. Yo le dije a mi esposo, no, sí, yo predico. Tengo un mensajito por ahí guardado y lo tengo escrito. Y cuando lo fui a buscar, no lo había escrito. A mí nomás me pasan esas cosas. Pero, así que lo repasé, lo oré de nuevo y lo escribí. ¿Cierto? Así que me gusta esta fórmula que Pablo usa para comparar esta relación con una carrera. Y no lo hace solo aquí, sino que en otros pasajes y en otros epístolas también utiliza este ejemplo de una carrera, de una meta, de un corredor, de obtenerse, de pelear, de luchar. ¿Cierto? Y lo primero que él inicia es diciendo no lo he alcanzado. No, hermanos, no me quiero poner como el súper poderoso, excelente, único y excelso. No, yo no lo he logrado aún. No digo que lo he logrado. No he llegado a la perfección. No he llegado a la plenitud. No he llegado a eso para lo que Cristo me ha llamado, para lo que Él me hació, me agarró. No, no lo he llegado, pero una cosa hago, una cosa, y me gusta porque dice una cosa y no es una cosa, porque véalo bien, dice una cosa hago olvidando, extendiéndome y prosigo. O sea, no es, dice una cosa hago, pero son varias cosas dentro de una. Es también una forma de expresarse para decir en esto yo me concentro, en esto me enfoco y por eso la nueva traducción viviente también lo aclara, ¿cierto? Pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué? En estas tres cosas que yo las he definido así. Olvidando, extendiéndome y prosiguiendo. Por favor, repítalo conmigo. Olvidando, extendiéndome, prosiguiendo. No se puede olvidar de esas tres palabras. Puede olvidarse de todo después de este mensaje, pero no de esas tres. Porque esas tres le van a recordar esta palabra y toda la idea, ¿cierto? Entonces, dice que él olvida lo que queda atrás y cuando dice esto se está refiriendo a todas las cosas que quedaron atrás. A las relaciones pasadas, a los momentos de fracaso, a los momentos también de algunas alegrías, podríamos decir. Es bueno olvidar. Yo pensaba, y cuando les compartí esto a las pastoras, me reía. Me reía porque me acordé de las cosas que atesoramos las mujeres. No sé los hombres, porque no soy hombre. Aunque podría, porque tengo harta experiencia con hombres. No que tenga experiencia con hombres en ese sentido, no. Porque tengo el único marido y me casé re chica, así que no alcancé a tener mucha experiencia que digamos. Pero, en todos los años que tengo, conozco hartos hombres. Y tengo varios hijos y conozco su temperamento y las cosas que suceden en ellos. Pero prefiero hablar de nosotras, de las mujeres, ¿cierto? Y nosotras nos apegamos a cosas bien extrañas. Y cuando les hablé a las pastoras de esto, yo les decía, ¿cómo las mujeres? Y a lo mejor voy a tratar de no mirar a nadie porque no estoy pensando en ninguna de ustedes. Y no quiero que ninguna se sienta aludida u ofendida. Pero estaba pensando, y siempre lo cuento, o en las partes íntimas lo cuento, de cómo nos hace... Si usted se fija, la moda del maquillaje. Ahora nos delineamos, pero el delineado un tiempo no estuvo de moda. Esto no sé de cuándo habrán sido unos seis años atrás que se puso de nuevo de moda. Ayúdenme, chiquillas, las que saben. Unos seis años atrás que se puso de nuevo de moda el delineado, ¿cierto? Con la venida de todas las colombianas y las venezolanas, ya no solo nos delineamos, nos arreglamos las cejas y todo, y los varones también, ya. Bueno, sin esas cosas. Pero bonita, bonita moda, ¿cierto? Pero hubo un periodo de tiempo en que no se usaba el delineado. Las que somos más viejitas sabemos en que no se usaba el delineado, se usaba un delineado muy tenue. Pero cuando yo era adolescente, en los años ochenta, se usaba un delineado así, así como gato, que es el que volvió ahora. Pero yo tengo amigas que toda su vida se delinearon como gato, aunque no se usaba. Tengo amigas, en los ochenta también usábamos nosotras una chasquilla. ¡Eh! Sí, cuántas fotos hay por ahí, ¿cierto? Y eso era toda una ciencia, hermano. ¿Usted piensa que hacerse una chasquilla parada con un moño y que se quedara así era cosa fácil? No, 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 no. Eso tenía que ir un tubo, una escarmenada, su buena laca, ¿cierto? Y la que lograba manejar eso era como, ¡guau!, seca, o sea, superior. Porque no era una cuestión que tú ibas a la peluquería, no podías hacerlo todos los días. Entonces tú en la casa tenías que batallar con la... A ver, estoy viendo algunas que las recuerdo con esa chasquilla. Pero ¿sabes que yo tengo amigas que toda la vida se quedaron pegadas con la chasquilla? Pasaron los ochenta, los noventa, el dos mil, el dos mil diez, y recién ahora que me están escuchando hablar, están diciendo... ¿Por qué? Porque nos apegamos a las cosas bonitas, a cuando yo me veía más joven, a cuando me sentía mejor, a cuando era más feliz. Nos apegamos a los colores, a los aromas. A principio de año estuve de cumpleaños y alguien me preguntó, mi hija o mi nuera me dice, me están preguntando qué perfumes te gustan, porque te quieren regalar un perfume. Y yo me puse a pensar y me gustan puros perfumes antiguos. Que algunos ya ni están. Entonces yo... ¿Sabes qué? Mira, me gustan estos, pero regálenme cualquiera, porque yo estoy abierta a generar nuevos aromas, nuevas historias, nuevas memorias, con esos nuevos olores. No me quiero quedar... Porque a lo mejor se debe haber refinado mucho más la cosa, pues yo estoy pegada con... No les voy a decir con cuáles, pero pegada con esos antiguos. Cuando hablo de antiguo, es antiguo vos. 50 años para atrás. O sea, por lo menos. Entonces... Pero porque nos apegamos a esas cosas. Sí, uno dice, no, lo malo, yo voy a olvidar todo lo malo, voy a olvidar la vergüenza, voy a olvidar el pecado, la engaño, el sufrimiento, lo voy a olvidar. Pero ¿sabe qué? También hay que olvidar esas cosas felices. Porque eso no nos deja avanzar hacia el futuro, no nos deja disfrutar del presente. Sino que estamos pegados, anhelando lo que dejamos atrás. Y a veces no era tan bueno, sino que nosotros lo idealizamos. Eclesiastes dice que nadie habla con sabiduría cuando dice que los tiempos pasados fueran mejor. Creo que es, Eclesiastes 7, 10, creo. Y no lo anoté. Si lo buscan, se les agradecería. Y dice que nadie habla con sabiduría de eso, pero nosotros idealizamos el pasado. El pueblo de Israel idealizó el pasado. Dijeron, ¡ay! ¿Quién nos hubiera dado las cebollas que comíamos en Egipto? Iban camino a la tierra prometida, y ellas estaban anhelando las cebollas de Egipto donde vivían cautivos. Eso no puede suceder. Entonces, no solo debemos olvidar lo malo. Dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Eso dice en la nueva traducción viviente. Y el otro dice, la sabiduría es aún mejor cuando uno... No, ese es el 11. Ah, ponemelo en la Reina Valera. Por favor, el 10, es el 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque nos olvidamos. Ponemos tiempo, distancia, la perspectiva es diferente, lo que nos dolió ya no nos duele tanto, lo que era feo ya no se ve tan feo, ¿cierto? Y por eso pensamos así. Pero hay que olvidar no solo lo malo, sino que también lo bueno. No todo, pero no puede aferrarse al pasado. Porque aferrarnos al pasado nos impide disfrutar del presente y proyectarnos a la meta, al futuro. Y me gusta esta parte que dice del olvidarse, porque dice, no dice olvidarse, dice olvidando. Y yo siempre lo he marcado en esto y dice, la palabra olvidando, lo busqué en el diccionario, es el tiempo gerundio del verbo olvidar. Lecciones de castellano, en gramática ya. De nuevo, la palabra olvidando es el tiempo gerundio del verbo olvidar. El gerundio es la forma no personal o impersonal de un verbo, ¿cierto? Así como son los verbos infinitivos y en participio pasado. Pero indica que la acción está pasando, está realizando, se está llevando a cabo. El tiempo gerundio lo que indica es que la acción se está llevando a cabo. Ahora, no es que olvidé, es que olvidando. Olvidé ayer, olvidé el mes pasado, el año pasado, olvidé ayer, olvidé hoy. Sigo olvidando. O sea, olvido, estoy olvidando, estoy olvidando, estoy dejando atrás, me estoy desprendiendo, estoy soltando lo que estaba atrás. Y eso es lo que dice Pablo, cómo lo hizo, cómo hace él para vivir una vida de avance en Cristo, de perfección, de camino hacia la meta. Dice que esto hace, olvida, deja atrás, suelta, suelta lo malo, también suelta lo bueno. ¿Por qué? Porque él hoy trae muchas cosas buenas. El mañana trae muchas cosas buenas. Si usted, a lo mejor dice, no, en ese tiempo fue el mejor momento de mi vida, se está negando a que el mejor momento de su vida esté por delante. ¿Cuántos quieren tener un mejor momento por delante? La mejor década, porque ya yo no cuento años, cuento década. La mejor década está por delante. Fue linda mi vida, fue linda. Tengo momentos lindos para recordar, maravillosos. Pero ahora viene lo mejor, porque esto es lo que yo voy a vivir de ahora en adelante. Mañana, el hoy, será pasado y será olvido. Y debe ser olvido, porque esa es la fórmula para avanzar y para crecer en el Señor. Oiga, y Pablo lo dijo. Pablo lo está diciendo. O sea, si él lo dijo y a él, él lo aconseja, así es. Otra cosa referente a lo viejo y a lo nuevo, que la Biblia nos enseña, es que no son compatibles. Por lo tanto, tenemos que dejar atrás u olvidar lo viejo, para que lo nuevo se configure de una manera adecuada. Me falta lenguaje técnico en esto de la computación. Seguramente aquí hay muchos que saben, porque yo sé que el computador, el aparato, esto es hardware, y lo que va adentro, y usted sabe que hay software que no caben en los aparatos viejos. Yo me compraron un iMac, un computador de escritorio Mac, hace un par de años atrás, y empezaba a pedir actualizaciones, y yo, actualízate, y listo, ni un problema. Y la cuestión dejó de andar. Empezó a ponerse lento, 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 lento. Y por ahí me explicaron, Nicolás, ¿tú me explicaste? ¿Dónde está el Nicolás? ¿Tú me explicaste? Que el aparato no daba para lo moderno de las actualizaciones. Entonces me dijo, bótelo, pastora. Yo le digo, ¿pero cómo lo voy a botar? Si está, mira, está bonita la pantalla, el teclado. Es que para lo moderno de hoy, eso está obsoleto, no cabe. Pero cómo no, me cuesta todavía, pero no cabe, no configura. Entonces, si yo quiero tener lo moderno, lo actualizado, tengo que renovar el hardware. Oh, tengo que renovarlo, porque en el viejo no queda. Y mire, y la Biblia lo dijo hace harto tiempo, pero en otro lenguaje. Mateo 9, 17. Dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Ve? ¿Lo dijo la palabra? Lo dijo. Si usted pone el vino nuevo en cueros viejos, se va a rajar, el odre se va a rajar y el vino nuevo se va a derramar y se va a perder y no va a servir y no vamos a utilizarlo y no va a tener provecho para nadie. Y tanto el vino se va a perder como el odre se va a romper. Y ambas cosas no van a servir. Por eso, por amor a lo nuevo, hay que poner el vino nuevo en odres nuevos, en cueros nuevos. Así que, mire, empiece a sacudirse y diga, esto no puedo yo, no puedo renovarlo como quisiera, pero en lo que esté de mí, en lo que de mí dependa, esto se va a renovar. El Señor tiene la capacidad de renovarme y de poner una mente y un corazón a la medida del nuevo software que viene del cielo y que me va a activar y que me va a renovar. Pero para eso, yo tengo que olvidarme de lo viejo. Así que vamos cambiando los estilos. No, ríganse nomás los varones, se ríe fuerte él. Pero, miremoslo a la salida. Seguro que le encontré. No, si usted ha visto estos viejos lolos, y después de los 40 les da por vestirse como nunca se vistieron a los 20. No he dicho nada. Cualquier coincidencia con la vida real es solo coincidencia. Pero es así. Así es que vamos a renovarnos. Vamos a darnos una vueltecita en el clóset. Vamos a mirar en Pinterest. Hay una aplicación ahí que dice Peinados Modernos 2023. Moda para señoras de más de... Moda para varones de más de... Cierto, y nos enseñan los nuevos estilos, las mezclas, las cosas. La tecnología es buena. No vea tanto meme, vea otras cosas y nos vamos a renovar. Y eso también nos va a permitir ir renovándonos por dentro, ¿cierto? Entonces, lo viejo, mire, tiene la potestad de dañar lo nuevo. No se puede empezar lo nuevo sin terminar lo viejo. Hay etapas que hay que cumplir y cerrar y soltar para empezar las nuevas. ¿Recuerda, dice, cierto, la Biblia a la mujer de Lot? ¿Usted se acuerda de la mujer de Lot? La que después cuando estaba siendo rescatada de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el ángel le dice, no mires hacia atrás. ¿Y qué hizo ella? Miró hacia atrás. ¿Y qué le pasó? Murió, ¿cierto? Convertida en estatua de sal. Mire, cada mirada que damos al pasado tiene la potestad de congelar nuestro presente y de dañar nuestro futuro. ¿Sabe qué? Pensaba el otro día cómo el enemigo trae a memoria cosas que nosotros habíamos olvidado. No sé, de pecado, de dolores, de engaños, de situación, hay cosas que las evaluamos mejor hoy día que ya somos maduros, grandes, viejos, lo que sea y nos damos cuenta de que en esa situación hace 20 años atrás hubo un daño a nuestra persona y lo que no percibimos en ese tiempo lo percibimos ahora y lo que no nos afectó en ese tiempo nos afecta ahora. Ahora, esa es la obra del enemigo en nuestra vida, no del Espíritu Santo. porque si algo, de algo me cubrió Dios en algún minuto, no es para traerlo a memoria y llorar por aquello, sino que es para seguir, es para soltarlo y poder seguir adelante. y a veces hay cosas pasadas que el enemigo y nosotros caemos y agarramos de nuevo y no, tenemos que soltar y tenemos que permitirnos olvidar, no solo perdonar, sino que olvidar y de esa manera vamos a poder pararnos mejor frente a lo que vamos a vivir hoy, a lo que el Señor tiene para nosotros hoy y mañana. Un corredor que sigue volviéndose a ver qué hay detrás de él, qué va a pasar, va a perder la carrera. El corredor tiene que estar concentrado, enfocado en la meta, no en lo que viene detrás. Si está mirando cuántos quedan, cuántos faltan, cuántos quedan todavía atrás, cuántos, cómo dejé atrás, qué pasó atrás, eso va a distraer al corredor y va a impedir que alcance la meta. Pablo comprendió esto y por eso es que insta a los creyentes a dejar de mirar atrás y permanecer enfocados en lo que viene adelante. Por eso él dice esto es lo que hago, mire, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero ¿sabe cómo yo lo hago? Yo me olvido todos los días a cada rato y me enfoco hacia adelante. Eso es lo que hago todos los días y luego dice extiendo, me extiendo, ¿cierto? ¿Y sabe qué es extender extendernos, extendernos es ensancharnos, es crecer, es esforzarnos al punto de nuestro mayor rendimiento. En estos versículos la palabra asir o asirnos se usa harto, me llamó la atención, la busqué en el diccionario y ¿sabe lo que es asir? Asir es alcanzar pero con presión, es como asir una manilla, alcanzar es ponerse alineado, llegar al límite, tocar, alcanzar, pero asir es, vamos a usar esto, esto es alcanzar, asir es esto, y dice que Cristo lo hació y así como Cristo me hació, yo también quiero asirlo a Él, yo también quiero agarrarlo a Él y para eso yo tengo que extenderme, tengo que esforzarme, tengo que usar la fuerza, tengo que agarrar, lo que me está haciendo esquivo, lo que se me quiere arrancar, lo que me tengo que esforzar, me gusta cuando dice levante sus manos porque parece que esto nos hace alcanzar el cielo y como que allí sentimos más la presencia del Señor, no solo nos rendimos sino que estamos agarrando la bendición, agarrando lo que estamos diciendo, agarrando lo que estamos cantando, manifestándolo con fuerza, con ahínco en este año cierto que tenemos que ser intensos, entonces cuando se trata de un movimiento hacia adelante, nuestros cuerpos tienden a moverse automáticamente hacia el lugar donde se dirigen nuestros ojos, si yo miro hacia atrás mi cuerpo no va a poder avanzar porque me freno o me desestabilizo o retrocedo para avanzar yo tengo que mirar hacia adelante porque esa es la física y la dinámica de los cuerpos se va a mover en la dirección donde están puestos mis ojos y para eso yo tengo que extenderme y debemos entenderlo como el esfuerzo que realiza el maratonista el que corre las carreras los 5 mil metros los 10 mil metros no sé cuánto más cierto y cuando siente los latidos va corriendo y siente los latidos del corazón yo no sé si usted ha corrido alguna vez poco o mucho la experiencia es la misma cuando uno tiene poca capacidad de correr o llega al límite de su capacidad el corazón empieza y uno lo siente así y después ya no lo siente aquí lo empieza a sentir aquí y lo empieza a sentir aquí y después cuando ya estás que no das más el corazón tú lo sientes aquí no sé si a usted le ha pasado pero a mí sí y ahí en ese minuto es cuando uno dice wow me voy a desmayar si no paro me desmayo qué vergüenza qué terrible cómo me desmayo dónde me desmayo pero sabe que el entrenador dice no no se detenga respire regule su su respiración y va su latido va a volver al ritmo y y mientras mi corazón está aquí mis piernas están haciendo lana y empiezo a sentir fatiga y los músculos me duelen y me dice no usted siga corriendo que esa fatiga momentánea está quemando el azúcar primero y eso va a pasar usted siga corriendo siga corriendo espero que sepas de lo que estás hablando porque si no me vas a tener desmayada y eso lo pienso porque como uno tiene el corazón aquí no puede ni siquiera hablar ¿cierto? entonces extrañamente y milagrosamente pasa eso el corazón se empieza a regular y las piernas se empiezan a firmar y uno puede seguir corriendo pero si uno se tira al suelo y se agarra así y está así indigna después de una pequeña corrida no logras tu máxima expresión ni rendimiento y no logras pasar al siguiente nivel que tu cuerpo necesita porque no vas a llegar si corres cinco minutos nunca vas a llegar a correr a diez si no cruzas el umbral de los cinco y si corres diez nunca vas a llegar a treinta si no cruzas ese umbral y así sucesivamente cada corredor que va avanzando va dando su máximo esfuerzo y cuando damos nuestro máximo esfuerzo es donde podemos continuar eso a eso se refiere Pablo cuando dice extendiéndome a lo que está adelante o sea olvido estoy olvidando todos los días pero ahora me estoy extendiendo y no solo que estoy así que ay no es la comodidad de mi no me estoy extendiendo estoy saliendo de mi zona de confort estoy empujando estoy agarrando alcanzando para decir aquello que me tienen por delante estoy corriendo y esforzándome y cuando todo me dice no lo vas a lograr Dios no te va a responder eso no va a suceder te vas a caer de nuevo vas a fracasar de nuevo milagrosamente pasamos aleluya ese tope y nos vemos al otro lado y decimos wow se puede con Cristo se puede puedo avanzar más porque sigo creyendo en el Señor y el Espíritu Santo me sigue apoyando me sigue ayudando y ya cuando me extiendo que hago cuando logro dice prosigo sigo a la meta y cuando ya me entrené cuando ya sé que funciona así es fácil puedo pasar una prueba puedo pasar dos puedo pasar tres sí porque voy a ver que mi músculo está desarrollándose se está está creciendo y estoy avanzando y ya la meta que se veía muy lejana al principio está mucho más cercana una cosa hago olvidando extendiéndome y prosigo podemos decirlo olvidando extendiéndome prosigo otra vez olvidando extendiéndome prosigo esa es la fórmula para asir a Cristo esa es la fórmula para alcanzar crecimiento en Dios esa es la fórmula para avanzar seguir ese puntito en el GPS a veces nos perdemos nos damos la vuelta recalculando pero volvemos al juego volvemos a la ruta y otra vez se ve el puntito alcanzable cercano amén y de esta forma yo quiero invitarle a comenzar el año porque estamos comenzando mire estamos recién como despegándonos del 2022 es como cuando uno despierta en la mañana cuando uno se quiere levantar cierto y se dice el sol porque alumbra tan temprano y uno dice ya ok ah verdad tengo muchas cosas que hacer que bueno que el sol alumbró tan temprano y nos bajamos de la cama cierto en ese periodo estamos así como que ay entonces yo quiero invitarles a eso a que empecemos este 2023 con estas tres cosas que es una una cosa hago olvidándome extendiéndome prosiguiendo no resultó continúe resultó que bueno continúe cierto no ha empezado anímese continúe empiece porque con el señor usted va a poder lograrlo porque así lo hacía Pablo y así lo hacemos nosotros una no lo hemos alcanzado seguimos en la vida cristiana y esto se aplica a todo a la vida cristiana a las relaciones interpersonales al trabajo al estudio al ejercicio a todo no puede no va a llegar a la meta si desiste no va a llegar a la meta agarrándoselo de atrás no va a llegar a la meta mirando hacia atrás todo que ellos tienen que dejarlo para poder alcanzarlo no va a tener una buena relación si sigue comparando sus relaciones pasadas no va a vivir feliz en esa casa si sigue acordándose de la pasada no va mire y esto también para los inmigrantes no va a vivir feliz en este país y sigue añorando llorando su país es bueno recordarlo pero es bueno amar la tierra que el Señor te ha dado porque aquí es donde Dios te va a hacer fructificar donde Dios te va a multiplicar y eso sea profético para todos los que están inmigrantes en esta vida y en esta tierra y en esta iglesia y así mismo con nosotros en las etapas ay que yo ya no tengo 20 pastores no pero tiene 40 tiene 50 y tiene 60 y no tenemos lo mismo que teníamos antes pero tenemos otras cosas así que vamos con fuerza vamos con ánimo porque esta temporada es la mejor que Dios tiene para nosotros ¿por qué? porque estamos decididos bendito sea el nombre del Señor estamos decididos a olvidar estamos decididos a extendernos y a proseguir póngase de pie por favor muy bien miren no miren nunca el reloj ahora tengo un minuto de yapas ¿qué le parece? damos gracias al Señor y ¿y dónde están? ¿dónde está corazoncito? mucha celebración de cumpleaños era yo la que andaba de vacaciones bueno se han vacacionado hartos también cuando anduvieron algunos en Villarrica ayer ¿cierto? vamos a orar ¿le parece? yo quiero que usted ore con su palabra y usted le diga Señor capacítame para olvidar todos los días para extenderme y para proseguir amado Dios estamos en tu presencia y queremos darte gracias por el consejo sabio del apóstol registrado en tu palabra Señor para todos aquellos que estamos en esta vida y en esta carrera que por tiempo se pone cuesta arriba Señor gracias Señor porque la vamos a vivir día a día enfocándonos Señor en estos tres aspectos en olvidarnos en extendernos y en proseguir Señor yo te ruego que tu Espíritu Santo traiga una capacitación y una unción sobrenatural para ayudarnos a olvidar para ayudarnos a soltar no solo lo malo sino que también aquellas cosas buenas que nos frenan Señor no queremos que nuestra vida esté frenada no queremos que nuestro desarrollo en ti se detenga por nada del pasado ni por lo malo ni por lo terrible ni por lo bonito sino que queremos seguir avanzando en ti Señor ayúdanos a soltar los cueros viejos los odres viejos ayúdanos a renovarnos Señor para poder Dios mío ser depositarios de lo nuevo que viene de ti de una unción fresca de una unción renovada de nuevas fuerzas Señor de nuevos proyectos de nuevas metas Dios mío yo te ruego que tú nos bendigas de esta forma Señor fortaleciéndonos para olvidar y también fortaleciéndonos para extendernos Señor ayúdanos a dar lo mejor de nosotros ayúdanos a esforzarnos aún más allá del límite cuando pensamos que todo está perdido que no se va a lograr que no vamos a ser capaces Señor permítenos llegar hasta ese punto donde seas tú quien tome nuestros pies Señor y los hagas como de sierva y nos hagas caminar en altura Señor llévanos al otro lado de la cima llévanos al otro lado del obstáculo llévanos al otro lado de la aflicción Señor y permítenos pararnos en la tierra prometida Señor y también enséñanos a concentrarnos en la meta en esa meta del supremo llamamiento de la perfección del avance de la plenitud que sentí oh Cristo amado permítenos mirar tu hermosura contemplar tu gloria y anhelarla Señor de manera tan intensa que no haya nada ni nadie que nos detenga para alcanzarla gracias gracias Señor gracias Señor te bendecimos bendigo Señor a esta iglesia bendigo a cada mano que se levanta Señor en fe en confianza en agarrar en asir aquello que tú nos estás entregando gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor